El primer paso que hemos dado este año ha sido los CEPROS parroquiales con la Oficina Diocesana de Educación Católica. Hemos realizado este taller de capacitación, luego a nivel personal como red, en la red 13, nos venimos reuniendo permanentemente desde agosto del año pasado, donde estamos trabajando en el intercambio de experiencias, de manera unida, estamos buscando cómo mejorar nuestra fuerza educativa y cómo articularla al proceso de desarrollo regional que vive el país. Realmente el plan de mejora y el proceso de acreditación nos lleva a que todos los alumnos, profesores, trabajadores, se pongan la camiseta, quieran más a su institución y trabajen por mejorarla. Nos damos cuenta de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, las debilidades para mejorarlas y las fortalezas para reafirmarlas. ¡Gracias!